¡Rudolf, ven aquí! Esto de aquí es un campo de flores. Y aquí tenemos un estanque súper grande. Y este árbol es sin lugar a dudas el cerezo más grande y hermoso que hay en todo el vecindario. No creo que te dejen salir siendo tan vieja. Bueno, sí, puede que en eso tenga que darte la razón. Pero nunca vuelvas a llamarme vieja. ¿Pero qué? No se puede negar que tienes agallas para lo pequeño que eres. ¿Acaso no te doy miedo? ¿Quieres saber mi nombre? Pues tengo un montón. ¿Tengo un montón? ¿Eres capaz de decirme al menos cómo has llegado hasta aquí? No, 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 no. ¿Qué? Soy el gato más moderno, molón y cañero de la ciudad Encantada Un placer Igualmente Pues porque a este perro todo el mundo lo conoce como El sabueso venido del infierno ¿El sabueso venido del infierno? Sí ¿Quieres venir a mi casa? ¡Cachón! Ya hemos llegado Tengo mucho miedo ¡Pero solitario! ¡Le dio un puñetazo justo entre los ojos! Lo siento, tengo que irme ¿La conoces? Aún no, pero ahora mismo lo arreglo Vaya, así es el pringado Hacía mucho que no te veía Vaya, qué casualidad ¿Y esto? Esto es un oso pardo Por favor, no me digas que esto no es una hembra Pero si eres tú, jefe ¡Un oso! Es un humano Si llegué hasta aquí dentro de un camión Solo tengo que montarme en otro Eh, buena idea Solo un gato inculto cometería la estupidez de intentar regresar a casa sin tener un plan A ríe ¡Tengo un montón! ¡Tengo un montón! Quiero que me prometas que llegarás a casa cueste lo que cueste Sé fuerte Aguanta y no te rindas Lo haré La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Dime, gatito, ¿cómo te llamas? Ah, así que te llamas Bigotitos Es muy vulgar para un gato Yo voy a pegar Real Cl fledgог Una cosa so verde Una cosa so succeder Sí Un web Un de Un de Un de Esén Un o Un